¡Riii! Joder, maldito despertador Seguro que ya son las siete y media de la mañana Y me tengo que levantar para ir al trabajo Vaya, y con el sueño y cansancio que llevo en lo alto Bueno, me tendré que levantar Querida, cuando pueda, a ver si me puedes hacer almuerzo rápido Y que me preparo rápido para la ducha que tengo que ir a trabajar ¿Vale, cariño? Doctor, no te preocupes, papi, tú levaste la cara Que ahora te preparas de ir a la comida Pero, cada mañana igual, mis padres gritándose Que si el desayuno, que si la comida, no paran, vaya palo Oye, Margarita, hija mía ¿No has notado nada raro de la voz de tu madre? Eh, papá, he llamado a la abuela y no contesta Al telefonillo, mostrémoslo peor Bueno, esta casa es un follo, la abuela que no contesta La niña no para de dar por saco y quejarse Y yo me voy a trabajar Ahora, como siempre, llego al trabajo y no soporto ni a mi jefe Buenos días, Juan Pero vaya cara me llevas hoy, Juan Ni que vinieras aquí a hacerte una tortura Pasa, pasa, que tenemos de hablar tú y yo Como tú bien sabes, ya llevas aquí tres meses en la empresa Y hay que ir haciendo un poco de revisión Tengo aquí encima de la mesa el último informe Tus ventas ¿Tú qué crees? ¿Cómo habrán ido estas ventas? Yo me parece que no te has revisado bien lo de las ventas del último mes Pero yo creo que están muy, muy bien Bueno, Juan, tranquilo, tranquilo, que veo que estás un poco nervioso Yo todavía no te he dicho nada Las ventas, y mira que me cuesta reconocerlo Han ido a mejor Han ido a mejor y mira que poca confianza tenía yo Pero sí, hay que seguir así No te duermas, que esto de las ventas es muy jodido Y un mes es bueno y dos son malos Así que ya puedes salir a vender Tan sous le toit de paris de léde De gentils amoureux mes CP J'ai déjà renoncé On est là tous les deux C'est pas vrai, c'est pas mieux, c'est pas vrai, c'est pas mieux Je vais m'obliger pour me sevrer Je vais me forcer pour te oublier Je vais m'engager à t'ignorer A detester celle que j'aimais Je vais m'engager à t'ignorer Je vais m'engager Je vais m'engager Je vais m'engager